La Puerta del Cielo sí existe, y para llegar a ella tendrás que subir 999 escalones. ¿Qué podemos encontrar al atravesar la Puerta del Cielo? Ubicada a más de 1250 metros de altura, la Puerta del Cielo es un agujero de más de 30 metros, creada completamente de forma natural, algo que hasta el día de hoy sigue sorprendiendo por la perfección con la que está hecha. Para poder entrar en ella, desde el primer hasta el último escalón, te va a tomar cerca de media hora, es una subida dura y pesada, pero al final del camino obtendrás una increíble recompensa. Además de recibirnos con una vista panorámica espectacular, tendremos a nuestra disposición tres atractivos turísticos de ensueño, el puente de cristal sobre un acantilado, el elevador más alto del mundo, así como el teleférico más largo del mundo. No cabe duda que podremos sentirnos muy orgullosos de haber tocado y entrado a la Puerta del Cielo. La montaña Tianmen o la Puerta del Cielo en Shanghia-Yie, en la provincia central china de Hunan, ha sido llamada por muchos viajeros que han estado allí como una de las montañas más bellas de todo el mundo. Sin lugar a dudas, uno de los mejores parques nacionales que podemos visitar en todo China. A la montaña se puede llegar en teleférico. El teleférico es el más largo de todo el mundo, tardando unos 30 minutos para más de 7 kilómetros. La última parte del cable es muy escarpada, subiendo a 37 grados por bellos acantilados a uno de los picos de la montaña. Cada cabina tiene espacio para 8 personas. Y mientras se sube a la cima, podrás ver hermosos paisajes de valles. Y además, volará sobre la ruta de las 99 curvas, un camino de asfalto con forma de caracol. Desde arriba se pueden obtener hermosas fotos. ¿Cuál es la mejor época para viajar a la Puerta del Cielo? Los mejores meses para visitarla son de abril a octubre, ya que el clima en este periodo es muy agradable. De diciembre a febrero es el mejor momento para apreciar el paisaje de nieve en toda la montaña. Por favor evita los días lluviosos, ya que casi seguro habrá niebla y perderás mucha visibilidad del paisaje. La Puerta del Cielo, una formación geológica creada naturalmente, que a día de hoy sigue siendo una incógnita por resolver.